La mamá de Sachalala, la admiramos, nos inspira mucho, para mí ella es un ejemplo de cómo vivir la vida con autenticidad, y ella luchó mucho por ser sí misma, por vivir la vida de la manera que quisiera, por hacer, vestirse como quisiera, como quería, hablar como quería, penarse como quería, o sea, en la época en la que empezó a vestirse de pantalones, era prohibido, ¿no? Como ella dice, le gritaban cosas de Natalia, pero lo hizo, y yo, para mí, ella es un ejemplo del poder, cuando decides que vas a hacer algo y sigues imponiéndote, diciendo, así voy a hacer las cosas, así voy a hacerlo, ella te enseña las capacidades que uno puede tener, ¿no? Eso de que fue a España, o vino a España, a los noventa y tres años, en Cía de Jotas, con dos enfermeras, y que le dijeron, Chalala, te va a matar, y ella dijo, bueno, y de todos modos, es mi último deseo. Y yo, siempre cuando quería hacer algo, loco, siempre decía, es mi último deseo. Y pues la gente dejaba lo que se ha hecho en el reloj, porque, ¿qué le ibas a decir? No, a una mujer que tiene veinte y tres años, si te dice, es su último deseo, pues, bueno, pues vamos a hacer todo para apoyarle que le dices su último deseo. Pero, bueno, ¿qué más les digo? Que quieran saber, ¿no? Tienes preguntas, y disponibles. Aquí estoy. Perdón. Hola. Hola. Tenía una primera curiosidad, y es que hay tanto material en la película, que parece que habéis perseguido o seguido a Chabela durante muchos años, ¿no? Y, como tú dices, ella os ha permitido estar, os ha ayudado. ¿Cuánto material está rodado para la película y cuánto habéis encontrado de otra gente, imagina, no? Bueno, en la parte de la conversación con estas chicas, filmó Kat en 1991, también la entrevista de Chabela Sola, en la camisa rosada, lo filmó. Las entrevistas contemporáneas las filmamos nosotras juntas. Y lo demás lo licenciamos. O sea, son partes de varios documentales que nos dieron permiso para usarlo. Bueno, pagamos, ¿no? Pero... No era gratis. Pero, sí, son varios documentales y programas de televisión y todo, ¿no? Son archivos, materiales de archivo que tuvimos que pagar para usarlo, pero fue una investigación muy interesante, ¿no? Hemos visto como 10 documentales o programas sobre Chabela para escoger lo que queríamos. Lo que queríamos, nuestra meta era que Chabela contara su propia historia, que ella sería la voz que guiaba la historia, ¿no? Y los amigos y los queridos, seres queridos, añadieron algo, ¿no? Partes que no pudimos encontrar en su voz y que como completaban la historia, ¿no? Tú. Sí, con la pregunta. ¿Dónde estás? Sí, aquí. Gracias. No, mi pregunta era también un poco por ver cómo había surgido la película, porque ahí está esa entrevista, ¿no? ¿Esa me hicisteis vosotras? Sí. Sí, esa. Sí, la entrevista. Desde entonces pasa mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué es la película después, no? Sí. ¿Por qué se hace la película pasado tanto tiempo? Yo tampoco sabía quién es. Por la vida. Ella grabó las entrevistas y grabó dos presentaciones y luego tuvo cuatro hijos, hizo ocho películas, o sea, la vida, ¿no? Guardó el material y no se le olvidó, sino como que, bueno, la vida se impone, ¿no? Entonces ella, cuando en 2015 había terminado su último documental y andaba buscando un nuevo tema y nos reunimos, y bueno, me invitó a una reunión, una reunión con sus compañeras creativas para pensar en cosas, ¿no? Y después de esa reunión que fue en un bar de transvestis, que nos divertimos tanto que no pensamos en nada, pero después continuamos la conversación y un día ella me dijo, pues sabes qué, debemos hacer una película juntas tú y yo. Entonces yo dije, pues sí, porque me gustaban las películas que había hecho y yo, como llevaba muchos años trabajando en la televisión y no había hecho una película desde hace muchos años, quería, ¿no? Tenía ganas. Entonces, este, me dijo un día, discutimos varias cosas, ¿no? Pero luego me dijo, sabes que tengo un video que creo que te va a gustar, de una mujer que se llama Shadela Vargas, que canta muy bien así, con la voz maguita, y empezó a cantar y yo le dije, sabes qué, vamos a ver la película, ¿no? Y cuando vi el video, dije, pues sí, ¿cómo no? Antes de saber mucho de esa Brenda y antes de ver la cantar, porque lo que yo vi fue ella hablando con esas mujeres, ¿no? Estas mujeres así, haciéndole preguntas, esta conversación. Y se me hizo tan interesante que, bueno, yo dije, sí, ¿cuándo hacer una película sobre esta mujer? Y así es, así es, así sucedió. ¿Alguien más? Pues insisto, hay algo de la película que a mí me parece, bueno, yo creo que de las cosas más interesantes de la película es lo que sigue necesitando Shadela Vargas en el mundo, ahora mismo, en mi opinión, tan pacato, tan derechón, tan no de conto, este aspecto tan provocador que tiene ella al hablar, por ejemplo, de la sexualidad y cómo realmente rompe las categorías sexuales, ¿no? Para ella no existían, de hecho, era ya conocido, pero en la película queda tan claro que realmente la cantidad de mujeres, el principio heterosexuales que pasaron por su vida, ¿no? Entonces, de pronto, esa capacidad para romper categorías, a mí me sigue pareciendo muy, 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 muy moderno, ¿no? A mí me parece que están viviendo una época muy reaccionaria y entonces, de pronto, oír a Sabina, a ver lo que fue su vida, pues no me parece una enorme provocación. Sí, sí, pues para nosotros era importante que su sexualidad sea una parte muy, muy importante y no, bueno, ella no dijo la palabra lesbiana, como dicen, hasta que tenía como 81 años, ¿no? Pero aunque no decía, no se nombró, no se nombró, no usaba la palabra, la manera en que existía, te decía, quién era él, quién quería, ¿no? Eso de que cantaba canciones a mujeres, sin cambiar la lengua, la letra, era una rebeldía, ¿no? Una manera de resistir, una resistencia. Entonces, este, ahora para nosotros, esto, esta fuerza que tuvo de pararse en frente de una sociedad que le gustaba, que le decía palabras pegas, y pararse firme, ¿no? Y no, no darse por felicidad, es algo impresionante, ¿no? Y, pues, muy importante. Entonces, para nosotros, su sexualidad forma parte, integra de quién era. Entonces, y para nosotros, este, nos inspira una mujer así, en esta temporada, en esta época, en este clima tan conservadora, donde la gente, bueno, parece que vamos para atrás, ¿no? Entonces, necesitamos personas con nuestra verdad para agarrarnos y ir en la realidad, ¿no? Para que no vayamos para atrás. Yo digo. Es mi opinión. Sí, a mí también me ha gustado mucho la película, sobre todo por el poder aquí. Por el poder inspirador que tiene, ¿no? Y ya aprovechando que estás aquí y eres la directora, seguramente, como has dicho, has investigado, has oído muchas voces y seguramente habrá habido alguna voz que no ha querido salir de ahí, ¿no? Has descubierto temas que no han salido en tu documental porque, de alguna manera, alguien ha dicho que no quieren salir. Bueno, ¿podrías decir, si ha sido así, que no hay ahí que podemos saber de primicia? Bueno, mira, Alicia Elena nos llegó al último minuto. Andábamos buscando a un amante de Chabela y encontramos una mujer que es de Costa Rica que dijo, sí, fui amante de Chabela y sí haré la entrevista, pero sí, si no me ven la cara. No, no nos sirve. No nos sirve. ¿Cómo vamos a poner a alguien tapado? Si es, la película se trata del coraje de enfrentar las cosas, ¿no? Entonces decidimos no filmar con ella y esperar y buscar y seguir buscando. Y Alicia, al principio, sabíamos que era su abogada, pero no sabíamos que era su amante. Entonces yo tuve el nombre de Alicia desde el principio, desde que empezamos a hacer la investigación. Pero como no sabía la relación así, pues no la busqué. Entonces, luego, queríamos terminar la película en diciembre. En octubre, llegó Marcela Rodríguez, hermana de Jesusa, a Nueva York y nos mandó un correo electrónico diciéndonos que estaba en Nueva York y que estaba dispuesta a hacer una entrevista con nosotras. Bueno, ok. Entonces hicimos la entrevista con ella y en su entrevista nos dijo que Alicia era amante de chaleta. Entonces, wow, ¿no? La fuimos a buscar así de... Y ella nos contestó diciéndonos si me encantaría hablar de esa mujer que un día me dijo que me trataba como una reina de Rodempo y el otro día se quería tirar de una ventana porque no hiciera lo que quisiera. O sea, Chabela era todo una persona muy multiplicada y muy difícil, ¿no? Pero Alicia obviamente sigue enamorada de Chabela, ¿no? Y es más, al final de su carta me dice, ¿y te gustaría ver unas fotos de Chabela que nadie ha visto? Hoy, pues sí, casi casi me estoy poniendo a casa. Pero el problema era que Alicia estaba organizando un concurso muy grande en México para mujeres, para todo el país. Y no podía ser la entrevista hasta el 5 de diciembre. Entonces, pues, tuvimos que esperar a que estuviera disponible, ¿no? Y eso sí fue algo muy especial porque a la vez la encontramos a ella, pero también a José Alfredo Jiménez porque no habíamos trabajado con él tampoco. Y cuando íbamos a esta... Bueno, yo fui porque Karen estaba ocupada con otras cosas. Entonces, yo fui sola para entrevistarla. Y fue, bueno, ya se dan cuenta, ¿no? Ella es el alma, yo creo que nos dio una parte muy íntima de Chabela, una parte que nadie ha visto. Y luego, cuando estuvimos en el y con la presentamos, bueno, los nervios que nos dio para cuando la viera, ¿no? Y le encantó. Pero después le dije, ¿y por qué no habías hecho ningún documental antes? Y me dice, ¿por qué no me preguntaban? No sé si te contesté, pero no. No, no. Perfecto, perfecto. Sí, bueno. Gracias. Yo digo que a pesar de estar en la primera ciudad, la película me ha encantado y se me ha hecho contigo. Qué bueno. Sí, igual también esa parte es que es muy conmovedora, porque sí que es compartir como de un dolor muy grande y una capacidad también muy potente de como de encauzar, ¿no? Ese dolor. Y, wow, chorro de vida. La verdad es que eso lo podía transmitir. El dolor de esa edad, yo creo que es algo interesante, porque ella sufrió mucho, luchó mucho, pero lo que hizo es usarlo en su arte, ¿no? Meterlo en su cambio. Y yo creo que eso es lo que le toca a los corazones de la gente, ¿no? Porque transmite ese sufrimiento, ¿no? Como dice ella, pero cuando la ves cantar, como que te toca, te agarra algo adentro y te lo saca, ¿no? Y es este sufrimiento, es la niña Isabel que era ella, ¿no? Como dice ella, que siempre quiso a Isabel y cabrera en barro, ¿no? Pero es esto que nos transmite algo muy especial, ¿no? Y ella no era cancante, era intérprete. Y eso es lo que hace Nina Simone y Lupita de dejar de llegar a un nivel más como espiritual, lo digo, ¿no? Más que bonito, no es bonito, ¿no? A veces suena feo, pero se mueve, de todos modos. Sí, es como la verdad. Sí. Si no hay otra pregunta, les doy las gracias por venir. Y buenas noches. Gracias. Gracias.